Esa pelota por afuera es peligrosa Le va a dar providencial la atajada del arquero Tapa el arquero Atentos en el segundo palo ¡Gooooool! Atentos en el segundo palo Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Navarro! Se viene, le va a pegar Y ahí le pega la pelota Quizá por acá encuentre la oportunidad Ahí va, habilitado para definir ¡Pega en un defensor el gol! Se acerca y crea peligro ¡John! Ha sido un pegato El árbitro que detiene el juego ¡Bob! ¡Gracias! ¡Gracias!